La apertura del nuevo año judicial ha deparado de todo menos novedades. Pudiera parecer que el discurso de Lesmes es algo atrevido, algo novedoso, en cuanto a la protesta por la no renovación de la cúpula judicial y del propio Consejo General del Poder Judicial, incluso se ha atrevido a decir que lo mismo demite. Bien, este señor inventa, bueno no inventa, sigue una vieja tradición española de un expediente insospechado en cualquier otro país que es la dimisión en grado de tentativa, como si de un ilícito penal se tratara. No le hubiera seguido mejor al señor Lesmes, conocedor como es, porque yo no le resto ningún mérito como jurisdicente, pero sí desde luego personal en cuanto a la integridad de asumir un cargo de designación política encubierta o bien poco encubierta realmente, como es la de presidencia del Tribunal Supremo y del propio Consejo General del Poder Judicial. Más le valiera en un acto de dignidad en su momento no haber aceptado el cargo. ¿A qué viene eso decir que si no le renuevan va a dimitir? Bien, es lo que decimos y como digo, una dimisión por el momento en grado de tentativa. Expediente español nunca ha visto en otros países como eso de que se le acepte a uno la dimisión. Si uno dimite, dimite y dimite con todas las consecuencias. No le tienen que aceptar absolutamente nada. Es decir, estamos ante un teatrillo de la corrupción derivado de un vicio de origen, no ya de, como algunos impotentes de los llamados constitucionalistas pretenden, que es volver al régimen anterior de elección previo a la ley orgánica del 85, que cambió la forma de elección, cuando el vicio de origen está en la propia Constitución Española, que de hecho sí perdura, pues precisamente es porque no se cumple. Y no sólo en cuanto a la elección del gobierno de los jueces perniciosos en sí mismo y además signo del sometimiento de la justicia a los poderes políticos del Estado y de la Nación, en realidad único al poder de los partidos políticos, puesto que no existe separación de los poderes del Estado y de la Nación en origen, sino que estamos ante un poder omnívodo, no separado, como digo, en origen, sino únicamente de manera funcional. También con Franco había jueces, también con Franco se dictaban sentencias, pero la relación de independencia es exactamente la misma, ninguna. Como digo, la Constitución no se cumple y ello es un signo de la corrupción moral y política que presiden el actual estado de cosas y además el servil papel de los togados y empuñetados españolas, es decir, de la clase judicial española. Como digo, el año judicial será nuevo, pero los modos, los usos son exactamente los mismos, con el rey de Estacermo, viendo allí todo aquello y no sabiendo dónde meterse, viendo cómo políticos disfrazados de jueces se pelean por el control de las más altas instituciones de la judicatura. Y todo ello mientras además se realizan manifestaciones de independencia de la justicia respecto a sus mandamases políticos y delante de ellos y del propio monarca. Las menciones tan manidas al estado de derecho, claro, tampoco pueden faltar, pero si todo el estado es de derecho, en el mismo momento que se dota de un orden jurídico, lo es y lo debe cumplir, es lo contrario al estado policía, en el que la arbitrariedad del poder político, digamos, va a salto de mata sin dar cuentas ni siquiera a su propia legislación. Eso está superado desde Robert von Moll, desde luego que sí, nosotros defendemos una república de leyes, que es lo que decía Adams, como unos jueces independientes, pero no sólo en origen, sino institucionalmente, de tal manera que no sea sólo que el juez en la soledad de su despacho sea libre para dictar sentencias, sino que económicamente, orgánicamente, tenga un presupuesto propio, es decir, institucionalmente diferente, realmente se constituya en una constitución un poder judicial o una facultad judicial del estado verdaderamente independiente. Y eso sólo se puede hacer rompiendo las ligaduras con los partidos políticos, en su forma de elección, en su gobierno y en su presupuesto, de tal manera que sea todo el orden judicial quien elija a la manera presidencial, a su propio patrón, a su propio jefe y que designe su gobierno de la justicia, que es lo que don Antonio García Trevijano denomina en su teoría pura de la república, Consejo de Justicia. ¡Gracias!